¿Qué significa la facultad de veto al presidente? Incluso no se dice refrendar o no, él viene obligado por la constitución a refrender ese acto legislativo. Esto es una formalidad que tiene que ver con el papel de jefe del Estado en la configuración del Estado. Y para que tenga vigencia esa norma, pasa por su firma, pasa por su rúbrica y es quien dispone de esa publicación en la Gaceta Oficial.